Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City. Saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa donde la idea es fundamental. Yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los Q-Schoolers. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuego y oigo un montón de cine... Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días o tres. ¿Qué he dicho que entonces...? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tenés Macarelleta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Por dios, pues a la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo top en el canal. Y al primer top de amiga, que llevábamos tiempo diciendo que había que hacer justicia aquí. No podía ser que un amiguero como yo, y bueno, como yo y como muchos de los que han pasado por aquí haciendo tops de otra clase, que no tuviéramos todavía un top de amiga. Y eso lo vamos a resolver hoy, vamos a hacer justicia a esta gran máquina. Gracias a que se ha presentado aquí Nico Galis, componente, entre otros, de Retro Entre Amigos. ¿Qué tal, Nico? Hola, ¿qué tal, Visarma? Encantado de estar aquí contigo, echar un ratito de charla. Como sé que eres SP0, me he puesto en modo fósforo verde, que no se asuste. Sí, sí, ahí te vemos, para que no digan que aquí somos retro o retro, hasta la imagen. Pues sí. Pues nada, Nico, que antes de empezar y todo eso, oye, si no me traiciona la memoria, nombre de famoso jugador de básqueteleno. Sí, efectivamente. El jugador de baloncesto griego. Sí, 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 que grandísimo Nico Galis. En el barrio, bueno, yo no jugaba al baloncesto, jugaba al fútbol, pero había uno de los componentes del equipo que era muy aficionado también al baloncesto y como sabía que yo me llamaba Nico, pues cada vez que yo metía un gol me decía ¡Gol de Nico Galis! Y al final, pues ahí se me quedó el nombre y cada vez que hacía algo, algún jueguecito o algo en la página o algún foro, pues me ponía el nombre de Nico Galis. Nico Galis, muy grande ese jugador. Sí, sí, sí. Ahora me voy a tirar a la piscina... Creo que era base. Era base. Ahora ya me estoy tirando mucho a la piscina. Ahora me estoy tirando mucho a la piscina, pero bueno. No soy muy oficial para los hechos. He visto el vídeo en YouTube que le ganan a Yugoslavia cuando era la Yugoslavia de... Puerto de Petroví o... Sí, Petrovís. Sí, sí, que era invencible y le gana a Grecia la Eurocopa y le ganan de paliza y Nico Galis me parece que mete unos treinta y tanto, cerca de cuarenta puntos. Se hace muy conocido por eso. Impresionante el tío, sí, señor. Sí, señor. Una leyenda del baloncesto... Del baloncesto griego, ¿no? Y del baloncesto... Del baloncesto europeo en general, porque el tío... Nacido americano. Bueno, era americano. Nació en Estados Unidos, pero se nacionalizó en Grecia. Y ya jugó en el equipo, creo. Oye, mira, eso sí que no lo... Eso sí que no lo sabía yo. Mira, buena anécdota que sale ahí. Buen apunte. Eh... ¿Qué te iba a comentar? Eh... Bueno, tú eres integrante, como dije, de... Del podcast retro entre amigos, que supongo que a estas alturas conocerá la mayoría de la gente, pero como siempre hay algún despistadillo. Eh... Háblanos un poco de... De quiénes sois, qué hacéis y... Y todas estas cosas. Aunque procuraré poner en la información del vídeo por aquí un enlace al canal en iVoox. Pues sí, mira, eh... Nosotros aquí en Málaga, pues, nos reuníamos una serie de colegas. Eh... Casi siempre en la Cultur Cueva de Cultur. Que allí estábamos encerrados abajo y no molestábamos a nadie. Y quedábamos prácticamente para cacharrear y echar unos torneitos y, sobre todo, para una charla amena. Entonces, ¿qué pasa? Que se nos ocurrió de esa misma charla, pues... ¿Por qué no grabarla y dársela al público para que más gente la pueda disfrutar, la pueda compartir con todos nosotros? Y de ahí surge la idea del podcast de retro entre amigos. Así que todos los amiguetes y los componentes que nos fuimos conociendo formamos el equipo. Y hasta hoy día, pues, mira, llevamos ya la tercera temporada ya, por el séptimo capítulo. Y, nada, disfrutando mucho del podcast y encantado de hacerlo, vamos. Eh... Decir que un podcast es como una charla entre amigos. No es el típico podcast que, bueno, se prepara, se estudia, se mira la Wikipedia, etc. Eso es improvisado, eh. Es la misma charla que hacíamos nosotros, pero grabada para un podcast. Ni más ni menos. Más... A mí es un podcast que me gusta mucho. Además, seguís la filosofía que tenemos también aquí de, como digo yo, no al guío. No al guío. Los tiros van saliendo por una parte, por otro, se nos empieza a ir la pinza y ahí empezamos a desvariar y hablar de temas que no tienen nada que ver, a lo mejor, con lo que empezamos hablando. Y a mí es un podcast que se me hace muy ameno precisamente por eso, porque es básicamente lo que tú comentas, una charla entre colegas y no hay más. No hace falta ni saber mucho, ni saber poco, ni cada uno aporta su experiencia y... Efectivamente. Y a correr. Sí. Está claro que siempre se puede meter mucho más la pata, ¿no? Porque hablamos de, pues, de recuerdos, hablamos de... y siempre se mete más la pata, pero hay que entender que, bueno, que no está el guión estudiado y entonces, pues, de memoria muchas veces uno puede fallar. Bueno, de hecho, tenemos un... vamos, una serie de... vamos, de temas a tratar. Siempre tenemos un listado, pero es que cuando llega la hora de hacer el podcast, siempre pregunta Joshua, oye, ¿alguien ha visto el temario? Y todo el mundo, no, no. Venga, por lo primero que se nos burrala. Tomas por saco. Y luego vamos metiendo también nuevas secciones. La última ha sido la del Yayogamer, que es, digamos, nosotros que nos estamos haciendo ya viejos. No entendemos muchas de las palabras que utilizan ahora la juventud cuando juegan al Call of Duty y esto. Farmear, lutear... Todas esas palabras no tenemos ni idea. Entonces, pues, es que Aramondes se están cargando de darnos una clase a todos para que... actualizarnos, ¿no?, digamos. A los tiempos que corren hoy día de los gamers. Sí, es verdad. Eso que comentas ahora es completamente cierto. A mí ya se me empiezan a escapar toda la vida los juegos de naves, los matamarcianos. Ahora son unos shooting ups. Yo qué sé, todo esto que dices tú de farmear y de... Y yo qué sé, los niños, rata, el lutear, el no sé qué... Es increíble. Es increíble cómo ha evolucionado y todos los términos estos que van saliendo nuevos de... Ahora, el CEO, ¿eh? El CEO de las empresas es una vida... Se había visto hasta hace cuatro días, ¿eh? Sí, sí, sí. Es acojonante. Bueno, merece. En el último programa, si lo escuchas, ya verás que ese Gramonde da unas clases de... Y la verdad que nos descojonamos porque estamos todos pegados, ¿no? Cada uno saca una conclusión diferente de cada palabra y es un cachondeo, vamos. Bueno, y aparte del POSCA, pues ya formamos lo que era la Asociación Altai, que es la que se ha encargado de hacer el Retro Málaga desde el 2013. Llevamos dos ediciones. Lo que hacemos, lo hacemos en el Palacio de Congreso de Torremolinos, dentro siempre de otro evento más grande porque estuvimos buscando un sitio para hacerlo más pequeñito, gratuito y esto, pero... Nada más que nos dan problemas y follones y, mira, nos vamos dentro del gran evento Weekend Play, que es un evento ya grande y dentro de él, pues, está la zona retro nuestra, que es la Retro Málaga. Claro, hombre, lo único negativo, pues, que hay que pagar para entrar, pero no solo, claro, hay que entender que no solo tienes la parte retro, tienes infinidad de actividades, concursos, regalos, bueno, es un pedazo de evento que se hace aquí en Málaga. Está montado ahí a todo full. Gran Tierra Málaga, Nico, que yo tuve oportunidad de visitar en un par de ocasiones. ¿Vosotros sois de Málaga, Málaga o de algún pueblo o venís de diferentes pueblos y os reunís? Málaga provincia. El único que venía un poquito más lejos era Chemastra, que ahora está en Alemania. Ah, sí, cierto, cierto. Lo escuché en un programa que se marchaba para ahí el hombre. Pues por lo de siempre, por el tema de trabajo, tío, que está aquí a andar. Y él venía de Estepona, pero encantado. Él venía con su coche, hacía los kilómetros que tenía que hacer, pero vamos, él no faltaba, no faltaba ni un programa. De hecho, él empezó, no sé si lo notarían, hubo comentarios de, hostia, ¿qué estáis bebiendo? Porque él venía siempre cargado de cervezas, tío, además de las alemanas estas, de las, madre mía, y te bebías una de esas y cuando te estabas dando cuenta yo estaba diciendo una chalabura y además todo el mundo riendo, y la gente empezó a darse cuenta, tío, que estáis bebiendo, habéis cambiado los donuts por la cerveza. La verdad, la verdad que se notaba un montón, que terminábamos todo un poquito piripi, y desde que se fue se ha notado, se ha notado. Y ahora viene para el próximo programa, viene desde Alemania, que entre todos le hemos pagado el viaje para que esté aquí, porque Week & Play va a ser un mini evento, y nos han llamado aquí en el Rincón de la Victoria, nos han llamado, y para que él asista también, pues entre todos le vamos a pagar el viajecito, y que asista al podcast de este mes que vamos a grabar, y al evento que es el 4 y el 5, en el Rincón de la Victoria. Joder, qué grande soy, sí señor. Y otra cosita, avisar más. Dime, dime. En la página de Retro Entre Amigos, en la despedida le hicimos una tarta, un CPC 464. Cierto, sí la recibí y la foto, es verdad, es verdad. Lo hizo mi mujer, que es una crack con el fondant. Joder. Vamos, nos dio lástima cortarla, la verdad. Sí, esas cosas, la verdad, es que luego, de lo guapas que quedan, que sí que tienes razón, da pena destrozarlo todo. Si se pudiera empaquetar ahí, y dejar también para la posteridad, pero claro, son alimentos perecederos. Se terminaría pudriendo, vamos. Claro. Es una vez hecho ya, hay que comérselo sí o sí. Pues yo no sé si quieres, ah, bueno, sí, te iba a preguntar una cosa antes de ver, que yo siempre digo aquí que, a ver, yo nunca ni vi un Commodore 64 en vivo, ni nunca conocía a nadie, por lo menos aquí en la zona en la que me muevo a llevar. Y siempre lo hablamos aquí, que es un ordenador así como, pero yo veo que ahí en la mesa de retro entre amigos, estáis unos cuantos que disfrutasteis de su ordenador. Yo no sé si igual por esa tierra sí que pego más fuerte. Me alegra, me alegra que me lo comentes. Mira, Sarma, aquí en Málaga, yo cuando, bueno, cuando muchas veces comentas tú u otras personas, oye, el que tenía un Commodore estaba solo, yo me... No, no, vamos, lo dice por ejemplo, por tu caso, por ejemplo, porque no has visto un Commodore, ¿no? Entonces, si un usuario tuviera un Commodore allí, pues a lo mejor era normal que estuviera solo. Aquí en Málaga era todo lo contrario. Yo creo que Málaga es la provincia por excelencia del Commodore 64, que no ha habido más Commodore por habitante en ninguna provincia, porque yo en mi época me compré el Commodore porque, bueno, coincido con Enrique García en muchas cosas, ¿eh? Enrique García nos fue al viaje de fin de curso y se le compraba el Espeto en el mismo año, en el 87, pues yo me parece que soy distinta. Tengo 40 también y a mí me pasó lo mismo. Yo me compré el Commodore 64 porque no fui al viaje de fin de curso porque yo tengo asma alérgica y en aquel entonces me daban mucho ataque asmático. Entonces, mis padres dijeron, mira, no vas a ir al viaje de fin de curso, lo siento mucho. Y claro, yo tenía el dinero guardado y todo, a mí se me vino el mundo encima, es un viaje único en la vida. Pero de repente me dice, mira, con el dinero te compré un ordenador. Y me cambió el chile y dije, mira, a la mierda, el viaje, a la mierda de mis compañeros, yo tengo un ordenador, vamos. Le dije, vamos, de hecho, yo vuelvo atrás y haría lo mismo 100 veces, ¿eh? Entonces, mi hermano Manuel, conocí aquí en el barrio un friki que tenía los cuatro sistemas, Espeto, Unatran, Commodore y MSX. Y le dije, oye, ¿qué ordenador nos aconseja? Y a este hombre, pues, le gustaba el Commodore más que el otro. Lo mismo le hubiera gustado más el AXA, lo mismo le hubiera gustado más el Espeto. Pero nos aconsejó que nos compráramos el Commodore 64. Él dice que la música era alucinante y que en el 87 ya estaba muy bien de precio. Y fuimos a los almacenes de Flecha Verde y allí por 30.000 pelas, pues, te lo daban con tres juegos y el cassette. Y nada, y estupendo. Yo lo tenía en mi cuarto con una tele de 14 pulgadas en blanco y negro. O sea, que lo podía disfrutar también todo lo que quisiera. Y los sábados lo ponía en la pantalla de 28 pulgadas, que es como ahora una de 60, a todo color. Y la verdad que disfruté mucho el Commodore. Y lo que te quería comentar, tenía entre 8 y 9 personas conocí yo con Commodore aquí. 8 y 9 personas colegas para intercambiar juegos. Luego, el segundo ordenador que más había aquí en Málaga que yo conocí era el Aztran, el Aztran CPC. El Aztran CPC conocí hasta 5 o 6. Que era, con un par de ellos tenía un pique a muerto ahí. Y a mí lo que más me gustó del Aztran fue la disquetera del 128. Era alucinante. Yo ve las cargas tan rápidas, yo flipaba, vamos. Claro, en Commodore teníais de 5 y cuarto, era, ¿no? Pero yo no la llegué a ver. Claro, eso la gente tiraba de cinta. Aquí se tiraba de cinta. Aquí había muchos usuarios, pero de cinta. Mira, de hecho, al final del todo, ya cuando tenía la amiga, sí vi a un colega que era en el 64 con la disquetera. Y ya fue cuando vi los cachos de disquete eso. Pero a mí me alucinaba mucho el disquete de Aztran, del 128. Aunque mi colega Sebastián iba a mi casa y él alucinaba más con la carga del Commodore y la carga con la música. Y yo decía, pero tío, si esto tarda un huevo. No, no, pero está guapísimo porque esto pone música. Él alucinaba con él. Ese, en concreto, decía, mira, yo si pudiera cambiaba mi 128 por el Commodore. Oye, yo, es un ordenador que yo ya lo dije alguna vez aquí. Yo lo conocí ya cuando llegó la época de la emulación. Jamás, nunca había visto nada, ni nadie, ni nada. Y cuando empecé a cargar, bueno, lo típico, pones un emulador y empiezas a cargar juegos de forma aleatoria. A ver, bueno, este, este. Y cuando empiezo a ver, pues eso, que existía que si los Defenderos de Crown, que si todos estos juegos que me gustan a mí, de rol, que quién los hubiera, claro, los Ultima, los Bastel, los no sé qué, que quién los hubiera pillado un CP... A mí me cayeron los cojones al suelo. Y además luego todo ello con una música y un nivel de gráficos. En la mayoría de los juegos, acojonante, acojonante. Yo la verdad es que no daba crédito. Digo, joder, este ordenador, como cojones, no pudo triunfar nada por aquí. Que no, yo qué sé, lo mismo es si que había alguien por aquí y no lo llegas a conocer. No lo llegas a conocer. Pero, bueno, más o menos en la época tampoco es que fuera como ahora que todo el mundo tiene móvil y consola. Hombre, había, había, la verdad es que había, había mucha, bastante gente con ordenadores y tal para lo que costaban esos equipos. Pero, hombre, más o menos yo creo que todos nos conocíamos. El que no era de Spectrum, era del MSX, el que no del Astra, de Amiga, que Amiga sí que, mira, no pegó el Commodore, pero Amiga aquí sí que pegó y muy fuerte. Aquí pegó fuerte, ¿no? Aquí pegó fuerte, había mucha gente. Bueno, eso, por terminar, ya te digo, fueron ocho, nueve, nueve colegas con el Commodore, o sea, yo siempre me vi muy arropado con este ordenador, pero es que ahora, hoy día, es que me sigue sorprendiendo aquí en Málaga la de gente que había que yo no conocía con Commodore. Tanto en el podcast nuestro, cada vez que llega un usuario nuevo, cada vez que hay un, ¿qué tuviste tú? Yo, Commodore, otro, otro, otro con Commodore, tío. Pero es que luego te pones a ver las entrevistas de Amicón, las de Gaber, y salen gente de Málaga, sale, cada entrevista que sale uno de Málaga, y le pregunta, ¿qué tuviste tú? Yo, Commodore 64. Y digo, tío, miedo de mi vida, la de gente que había aquí en Málaga con el, con el Commodore 64. Es increíble, vamos. Sí, a mí yo te digo que me llamó siempre la atención, desde el minuto uno de vuestro podcast, que estabais ahí, con la cantidad de gente que sois, y, bueno, no sé, no sabría decir ahora si la mayoría, pero muchos que teníais Commodore, y digo, joder. Sí, sí, la mayoría somos de, tenemos, somos usuarios de Commodore. Bueno, qué cosa, que me cago en todo, que aquí no vi, y sin embargo sí que había aquí la única tienda que era una librería, y tenía un expositor de estos de cintas, como las de música de toda la vida, de las gasolineras y tal, sí que vendían juegos de Commodore 64, que era compartido, había una cara era de Spectrum, otra cara era de Astra, y en otra era mezclados MSX con Commodore. Me llamaba la atención, y digo, yo no sé si este hombre vendería alguna vez un juego de Commodore, porque sí que había MSX, pero yo no lo sé. Yo iba al grande almacén, a los de Flecha Verde, siempre porque ahí estaban todos, ahí había de todo para Commodore también, de Spectrum, Astra, pero tenía una estantería gigante, y de Commodore encontraba de todo. Yo en Commodore la verdad que sí que compré bastante, bastante juegos originales, yo llegué a tener cerca de 80, 90. En cambio después llegó la amiga y tal, mira, fue total, yo no tuve ni uno, ni uno original de amiga. Joder. Ahora, retomando las colecciones, ahora sí tengo una gran colección de juegos originales. Entonces, igual que yo, Nico, exactamente igual que yo, yo de CPC tuve muchísimos juegos originales, muchos los conservo desde la época, otros muchos los perdí y los tuve que ir recomprando en versiones inglesas, en versiones de tal, pero llegó la amiga y tuve originales los que vinieron con el ordenador, o sea, no tuve ni uno original, y me arrepiento, o sea, me arrepiento. Es que también, claro, hay que mirar las circunstancias de la época, eras un estudiante, no tenías un puto duro... Pocas pelas, ¿no? Claro, la pasta que te daban, pues, o que podías juntar, pues, imagínate, claro, los juegos ya no costaban 875 ni 1200 pelas, a lo mejor eran a partir... No, es un juego, amiga, ¿cuánto costaría? De dos mil y pico pelas para arriba, ¿eh? Hombre, los de Lucasfilm valdrían más cariño, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero el problema, mira, porque en Comodores 64, con el tema de Paco Pastor y la edición Herbe esta de 875, oye, pues, yo juntaba mis pelas y me compraba mi jueguecito en edición Herbe, el único más caro, me acuerdo yo, que fue en la Ninja 2. Ah, sí, ese me costó mi... en CPC... 1200, 1300 pesetas. No, 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 más. No sé si llevaba 1400 pelas o por ahí, cuando el tope en aquella época era eso, 1200 para los juegos ya, digamos, con caja ya de luz y las ocho... Claro, era caja grande, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero el juego era... Ese era más caro y en CPC venía con los manuales en inglés y la virgen, o sea, y nadie había traducido. Se ve que lo trajeron a pincho desde Inglaterra y... Y además le quitaron el tema de la capucha y la churique. Joder, tío. Eso la censuraron aquí. Eso siempre lo comento yo, tío, siempre lo comento yo. Es una lástima, ¿eh? Que me llegué a enterar de eso ya en la época del Internet con los foros de CPC y estuve años y años y años que no tenía ni idea de ese tema. Y cuando me dicen, joder, ahí hay una... Y le doy la vuelta a la caja y efectivamente quito la pegatina y traía debajo de la pegatina que tenía que venir con la estrella de marras y la máscara. Y digo, joder. Entra tu madre en el cuarto y te dejo la capucha y la churiquen aquí en la mesa puesta. La verdad que es una lástima porque, hombre, esa edición ahora, encontrarla vale un achizal, ¿eh? Yo me quise hacer con ella. Me quise hacer con ella hace ya unos cuantos años, ¿eh? Encima en versión como de 64 porque yo ahora como no tengo espacio para tener máquinas, no tengo espacio, pues, hombre, de vez en cuando a lo mejor me gusta comprar. Ahora hace ya tiempo, ¿eh? Que no compro, pero sí juegos. Aunque no tenga la máquina, sí coleccionar lo que son los juegos en sí. Y me intenté hacer con ella, tío. Y no veas porque fue de eso de... Era en el eBay, ¿eh? De esto de la última hora empezó a disparar si yo no sé cuánto acabó. 200, 300 euros. Con una barbaridad. Una burrada están la gente. Tienen muchas pelas para comprar estos juegos. Están los francotiradores a última hora. Meten 200, 300 euros y te quedas tú ahí con tus 50 eurillos diciendo, bueno, pero si estaba lejos de comprar el juego, madre mía. Yo tengo la edición, pero no la tengo con la capucha ni el otro porque el otro es una locura. Tengo la edición normal, la de aquí, con su caja deluxe. Y con esa ya me tengo que conformar. Lo demás son locuras. Vamos, y más en eBay que se están poniendo las cosas ya imposibles. Sí, sí, sí. El otro día en el podcast, antes de empezar el podcast, siempre tenemos nuestras charlillas. Y había dos de los compañeros. Mira, tío, yo voy a dejar ya de comprar. Es una locura. Me voy a conformar con lo que tengo. Y me voy a olvidar porque es un sacadinero, tío. Sí, sí. Lo comentaba los compañeros. Yo, de hecho, yo hice así, yo corté radicalmente, pero llegó un momento y digo, bueno, mira, paro ya. Se empezaban a disparar los precios. Yo compré mucho cuando todavía esto costaba un 4 duro los juegos. Tengo que decirlo, que no sé si me llegaron a... Un tío me vendió una vez, yo no sé, pero como a lo mejor 10, 15 juegos. Por 2 o 3 euros, una cosa así. Pero luego se empezó a desmadre la cosa y por 2 o 3 euros es que ahora no te enseñan ni lo que es la caja. No, 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 que va. Además, ya es que venden las cajas vacías por 70, 80 euros. Sí. No está mal, un Commodore Amiga por 70 euros. Y cuando me dicen, ¿qué me está vendiendo la caja y los corchos? La madre que me parió, tío. O sea, es desproporcionado. Por darte un caso, el último caso del Commodore 65, el prototipo, que solo hay unos cuantos por ahí, el último que salió en eBay se ha vendido por 20.000 euros. Ese ordenador, en el 2000, en 1998-99, por 50.000 pesetas lo tenía. Flipante. O sea, el margen que ha crecido es brutal. Yo lo último que me he comprado, que lo tengo ahí, que me ha costado, bueno, a mí no, a mi mujer, porque le dije que lo quería y la pobre se ha gastado un pastizal, ha sido el Commodore japonés, el Commodore Max Machines, porque estaba enamorado de él y la pobre, pues, Dios mío, se lo voy a comprar por estos reyes y el capricho más grande que yo creo que me ha pegado. Porque me dijo también que, aparte de lo que le costó, en aduana la violetearon. La violaron literalmente porque es que me dijo, estuve a punto de devolver el paquete del leñazo que me han pegado, vamos, en aduana. Porque ya te piden lo que te ha costado el aparato, te meten IVI, te meten aduana, dice que empiezan a sumar cosas y al final es una multa, pero vamos, como las que te ponen en la calle en el coche, o peor. Sí, sí, te dan por arriba y por debajo. Sí, sí, aduana como te pide, la has cagado ya, vamos. Pero bueno, ahí está, ahí lo tengo ahí guardadito y la verdad que muy contento de tener el Commodore este. Yo lo último que compré precisamente fueron juegos de Amiga y a partir de ahí lo dejé porque, no, porque se me desfasa, porque digo, bueno, quiero tener aunque sea algún juego original de Amiga y sí me hice con el última 5, me hice con los dos Indiana Jones y las aventuras gráficas y con el Defender of the Crown, que digo, este lo tengo que tener sí o sí, porque, joder, con la leña que sufrí y las millones de veces que me lo habré cavado, digo, este lo tengo, y todavía tengo la espinita clavada del Tibis por el básquetbol. Lo miraré más adelante, ahora no estoy en condiciones económicas para andar haciendo el canelo, pero lo miraré más adelante. Ese todavía te puede costar, todavía te puede costar 20 o 30 euros, pero si hablas de aventuras gráficas como la de Lucasfilm, estamos hablando de 200 euros ya, ¿eh? Eso es imposible. Yo ahí las, no, hay, bueno, las mías son inglesas, ¿eh? Son inglesas, no son las... Yo es igual que tú, yo las compré hace tiempo y además la edición inglesa porque me costaban 15, 20 euros. Por ahí me saldrían a mí, no lo recuerdo, pero no desfases de estos que hablamos ahora. Pero la edición Herbe Española, eso ya, bueno, si antes estaban caras, ahora ya es imposible. Sí, claro. Un Loom son 200 euros. Indiana Jones, Feo Atlantis, otros 200. Y los Monkey Island ya no te digo nada, eso olvídate. Joder, y bueno, y el Feo Atlantis, la edición de Feo Atlantis comparado con la de La Última Cruzada es una mierda, que La Última Cruzada trae el diario ese y aquí el de Elbert debió de salir hasta traducido y todo, el diario del Henry Jones y todo, bueno, eso puede, prefiero más ni pensarlo, no, es que ni lo miro, ni me atrevo a mirar cuánto pueden pedir por un Indiana Jones de aquí con el diario y todo ese rollo traducido. Una pasta, una pasta. Puede ser espectacular. Pues, no sé, si quieres le damos madera a lo que viene siendo el top. Sí, venga, vamos allá. Pues nada, antes de empezar, recordar a la gente que, como siempre, esto está abierto a participar cualquiera, Nico se puso en contacto conmigo, oye, que yo quiero hacer un top da mega, pues, da mega, que queréis hacerlo de, yo qué sé, de Atari 2600, de cualquier plataforma de cualquier época, ya lo sabéis, no hace falta que sean cinco juegos, ya sé que son cinco juegos, es muy rateado, me dicen, alguien por ahí me dice, joder, si fueran diez, que, yo ya lo sé, pero es que con lo que hablamos aquí, ya sabéis que no podemos poner más juegos, porque si no, si con cinco juegos nos da para hablar hora y media, dos horas, con diez estaríamos, pues, imagínate, hasta el infinito. Es por eso, claro, es por eso, no tiene otra explicación, bueno, es porque por putear a la gente, ya sé que encima en catálogos, por ejemplo, como el que vamos a tratar hoy, da mega, ya que son miles y miles de juegos, imaginaros, pues, hacen un top 100, 200, 500, y seguiría habiendo juegos potentes, seguro, pero bueno, un top 5, más o menos, por decir, no tienen por qué ser los mejores, eso siempre lo decimos, ojo, eh, no tienen por qué ser los mejores objetivamente hablando, simplemente los que les hayan gustado a uno, los que más hayan sufrido, los que te hayan caído en gracia, o lo que sea, no hay que andar estrujado, y también, muy importante, porque hubo gente que dice, joder, es que yo no puse este, porque ya lo había dicho no sé quién, no pasa nada, se pueden repetir juegos, oye, si a uno le gusta, no sé, el Fernando Martín, y al otro ya lo dijo, pues, no tienes problema, lo pones y se acabó, no existe ningún problema. Yo, de hecho, para la página web tengo, para mi página web tengo preparado un top 25 de amigas, y ya me costó trabajo hacerlo. Sí, claro, porque estamos hablando, pues, yo no lo sé, a ver, os voy a decir, bueno, lo que pasa es que esto habría que matizarlo, eh, pero os voy a decir aquí, en versión clandestina, cuántos archivos tengo de la mía, así para que os hagáis una idea, que es una auténtica barbaridad, pues, a ver, en el ADF este de Marras, vamos a ver qué nos indica aquí, el Macintosh, esta está cargando, no te digo más. Bueno, marca 26.380 archivos, esto, lógicamente, hay que matizarlo, porque hay juegos de varios discos y de historias así, pero por mucho que reduzcamos esto, Nico, seguro que 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, los hay. Cerca de los 10.000 salen seguro, eh. Pero seguro, seguro, entonces, imaginaros hacer un top 5 o un top 25 como el que has hecho tú, claro, da la risa, porque es que tienes que hacer una criba aquí, que me he tenido por la cabeza, pero hay que hacerlo de alguna manera y ya digo, con lo que nos enrollamos, creo que cuento 5 ya, y siempre sirve para que la gente a lo mejor vea algún juego que no conocía o que ignoraba que existiera o que le llame la atención para probar y siempre está bien eso. Pues, como sabéis, empezamos siempre al 5 al 1, para darle ahí un poco de emoción, así que nada, tú disparas y ¿qué nos traes en el número 5? Pues, en el número 5 traigo el Stunk Car Racer. Stunk Car Racer. Josh Kramon. Sí, señor, dale, dale. Un juego de coche muy peculiar porque la verdad que a mí me encanta este estilo que tiene de correr en altura, como si estuviéramos en una montaña rusa, ¿no? Y la pista, la verdad que es en 3D, con vista en primera persona, solo vemos las ruedas y el motor con el turbo. Y bueno, es un juego donde tenemos que ganar la carrera contra otros contrincantes, normalmente la máquina, y pasando contrincantes, y vamos pasando de contrincantes hasta llegar a la última carrera. Es un juego que está, digamos, en gráficos 3D, sobre todo la pista y el coche contrario, que es casi un, parece un triángulo con torno rueda mal hecho. Pero la verdad que eso no es, la esencia del juego es lo divertido que es, con esas pistas, esos saltos que tiene, con las alturas, la sensación de caída cuando te sales de la pista, es brutal. El coche que se va agrietando, ¿no? Cuando la amortiguación pega el porraso, si saltamos mal, se nota muchísimo que pega el porraso, y vamos rompiendo el coche, y la verdad que es brutal, es brutal lo adictivo que llega a ser este juego de coche. La verdad que es un género que a mí no me llama mucho la atención, reconozco que hay buenos juegos, como Lotus y eso, pero a mí es un carrafer, me gustó mucho por eso, porque es súper divertido. Yo es un juego que, te tengo que admitir aquí, que en su día lo probé de pasada de... Nico, tenías tantos juegos, que era uno de los problemas realmente del tema de la piratería masiva que teníamos por aquellos días, que llegaba un momento que tenías tantos juegos que muchos los probabas por encima, porque claro, a lo mejor cogías las 5.000 pelas que te costaría, seguramente, el Indiana Jones, en original, pues tendrías para lo que fuera. Claro, para 50 juegos. Entonces, era la hostia, pero... Está muy bien, además tiene ahí que si sus ligas, sus divisiones, sus historias, y hay que reconocerle un mérito muy grande, que es que estos ordenadores, estamos hablando de un ordenador Amiga, debutó en el año 86. En el año 86. Fijaros lo que llovió desde la época. Y podían mover, un simple Amiga 500 podía mover perfectamente estos juegos en tres dimensiones, que por ejemplo en otras plataformas mucho más posteriores, como por ejemplo la Mega Drive, la Super Nintendo. La Mega Drive directamente ya ni podía, a la Super Nintendo le tuvieron que incorporar un chip para mover esto mismo que estamos viendo en pantalla y que la Amiga podía hacer con un hardware de mediados de los años 80. Eso es algo que hay que reconocerle. Además, es un juego que sale muy prontito, sale en el 89, por Microstealer, y la verdad que está muy, muy, muy bien. Para ser un juego de carrera en 3D está muy rápido, se mueve bastante bien. En una Amiga 500, en un 1200 ya tira bastante más rápido. Aparte hay una opción que me he quedado con ganas de probarla, se lo he hecho a mi amigo Frank, que lo tenemos que hacer, que es linkear por el puerto serie dos Amigas para poder jugar doble. Esa posibilidad, esa opción la tiene el juego. Y eso tiene que ser brutal. O sea, tener a tu contrincante al lado para pegarle codazo y partirte el culo con los saltos, eso tiene que ser alucinante. Yo, este juego, bueno, lo visteis ahí en las imágenes, es del Jeff Kramon este de Marras, y diréis, ¿y quién cojones es este hombre? Bueno, pues este hombre lo que tiene es un, bueno, no sé si dos o tres juegos. Claro, yo al que jugué fue al primero, que fue el que me pilló, el que me pilló una amiga. O sea, unos segundos sé que existe, que es el Gran... Fórmula 1 Grand Prix. Fórmula 1 Grand Prix. Joder, ahora... Ahora me vais a perdonar. Creo que se llama Fórmula... O Gran Prix... Fórmula 1... No, Gran Prix Circus... Es la colegio... Yo creo que es Fórmula 1 Grand Prix, que es ya completamente en 3D, unos gráficos mortales, pero mortales en... Amiga, el primero ocupaba, no sé si tres o cuatro disquetes, tres o cuatro disquetes, y luego el segundo, el segundo debe estar solo para PC. Y es brutal, es impresionante, porque tú tienes ahí tus, todos los circuitos del mundial, de Fórmula 1, todos los coches representados ahí en 3D, de puta madre. Puedes jugar en el cooperativo de la época, Nico. Puedes poner, pues... No sé cuántos coches son Fórmula 1, porque no estoy muy... Deben ser como 16, o 15, o 12, o yo... 16 o por ahí serán, tranquilamente. Pues puedes tener allí a 14, 15, 16 tíos, jugando en el mismo ordenador, con un sistema que se inventó el tío, que era que jugaba un tiempo cada uno. Por ejemplo, tú te ponías y jugabas, pues no me acuerdo cuánto era, o lo que sea, 10 minutos, automáticamente pasaba el control de tu coche a la computadora, y se ponía el siguiente jugador, y así sucesivamente, y nos echábamos unos viciacos allí, 5 o 6 tíos, jugando con el método ese que no veas. Es impresionante, ese juego ya es en plan simulador potente, eso ya no es... Ya ningún arcade, ninguna historia. Ahí llegas a una curva, te estampas y el coche a tomar por el culo. Ya no puedes continuar, esa es la vida real. Sí, sí, más simulador que arcade. Efectivamente. Que la máquina guarda el recorrido de cada jugador, y luego lo pone para que el siguiente pueda seguir, y claro, al final juegan los 16. Sí, 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 juegan los 16, y claro, tenía una cosa mala, que a veces la máquina te puteaba, y estabas allí esperando a que te llegara tu turno, y de repente te salía un mensaje, algo así como que el coche se había estampado, y dices tú, joder, yo que lo había dejado bastante bien clasificado, pero vamos, que sepáis que existe, y ese juego, ese juego lo mueve perfectamente un Amiga 500, y vamos, funcionan a las mil maravillas, y ya digo, es un hardware del 86, y ahí seguía el ordenador en pie de guerra, es completamente alucinante. Yo no sé si quieres añadir algo de Stuncar Racer, o quieres que subamos un peldaño más en la clasificación. Bueno, no, prácticamente lo que hemos dicho, un juego arcade de carrera, muy divertido, y sobre todo el jugar como en una montaña rusa, y esos saltos es lo que más valoro de este juego. Mucha diversión, sobre todo. Sí, sí. Que me queda pendiente ese jugar con dos jugadores a la vez, linkeando dos Amiga. Lo tengo que hacer. Estoy pensando yo ahora, creo que no me equivoco, creo que en el canal de Amigamers, sí, tenéis una review de este juego en plaña potente, profesional, buscar Amigamers por ahí, si hay algún despistado, supongo que a estas alturas lo conoce todo el mundo, porque Diego es un crack editando vídeos, y ahí tenéis una review muy potente de este juego. Pues nada, número cuatro, vamos a subir de peldaño. Pues en el número cuatro tenemos a Dina Blaster. Hombre, Dina Blaster, qué grande. Un juego muy conocido de mucho tiempo por ser el Bomberman, lo que pasa que la versión que hicieron para Amiga, fue, creo que en PSGIN se llama igual, no estoy seguro, pero Hudson hizo, lo llamó Dina Blaster, y es el típico juego de poner bombas, multijugador, porque yo este juego lo valoro muchísimo, porque es, si los juegos de cuatro jugadores son buenos, si pueden jugar cinco ya, pues es la caña, entonces para estas reuniones que yo tenía en mi casa en aquello entonces con los colegas, tomarte una cerveza y poner cinco jugadores y machicarte a muerte entre los cinco, eso era diversión pura. El juego estaba muy bien para jugar tú solo, tenía sus pantallas y su fase, pero lo que realmente gusta de este juego es el poder jugar cinco jugadores. Este juego a mí me pasó una cosa, este sí que lo jugué en la época, le di matraca, yo cuando empezaron a salir todas las consolas y todo esto, y el Bomberman, y no sé qué, y qué cojones, yo no sabía ni que existía el Bomberman ni nada, yo lo conocí siempre como esto, yo la primera vez que lo vi fue Dina Blaster, y yo lo conocí así, y me chocaba mucho la atención de eso, de ver el nombre de Bomberman, y digo, joder Bomberman, qué cojones, y que era tan famoso y tanta hostia, y digo yo, pero ustedes no lo conocí ni en casa, yo la primera vez que lo vi fue aquí en Amiga. Yo lo conocí también como Dina Blaster, luego ya me di cuenta que su nombre más original supuestamente es Bomberman, vamos, pero en Amiga era Dina Blaster, y la verdad que es muy adictivo sobre todo eso, cuando juegas con, yo juntaba allí a mis colegas, había uno, estaba Dani, Daniel, que al final terminó con el mote de Daniel Tecla, porque él era el único que quería jugar con las teclas, ¿por qué? Porque era un CP0, era un CP0 el tío, entonces tú sabes que, bueno, la gente que viene de Astral y de Spectrum, pues juega mucho con las teclas, y a él decía, si se puede jugar un jugado con teclas, ese soy yo, y decíamos, Dani, tú con las teclas, Dani, tecla, Dani, tecla, y al final se quedó como, Daniel Tecla, y luego teníamos a Duberman, que era Rubén, pero decíamos Duberman, porque tenía mucha suerte en todo, y me acuerdo, que le dábamos, yo le daba un justi de los que tenía fastidiado, que costaba mucho que tirara para la izquierda, para la derecha, íbamos a muerta por él, y el tío tenía tanta potra, que al final se libraba de las bombas, yo no sé cómo lo hacía, pero el tío era un potra, entonces ya íbamos a muerte con él, y nos pasábamos unos ratos súper divertidos. Bueno, recordar a la gente que, como comenta Nico, por si no lo sabéis, la gente que no hayáis tenido amiga, una característica de amiga, yo creo que eso estaba en Comodore también, jugar con teclas es prácticamente inverosímil, en el sentido de que la mayoría de los juegos ni te dan opciones, ni de redefinirme, ni usar teclas directamente, cuando necesitas un joystick, o en otros juegos de amiga, necesitabas jugar con el ratón, vamos directamente. Sí, en la familia Comodore, tanto el Comodore 64 como la amiga, tenían un poco de juegos conocidos a teclas, Comodore 64 prácticamente, yo creo que los españoles, los juegos españoles de aquí, de Dinami, esos yo creo que sí, sí miraban un poco el tema de poner teclas, pero todo lo que venía de fuera, Inglaterra, Estados Unidos, allí no se miraba que el Comodore se jugara con teclas, de hecho el Comodore te venía con un joystick, vamos, que era malísimo, los brazos se te venían como Popeye, vamos, el mando era encima, era como en forma de triángulos, te salían callos en la mano, yo menos más que mi hermano Manuel, pues trabajaba en Sirsa, que era de recreativa, y con una caja de aluminio me hizo un joystick arcade, la palanca era San Lorenzo, de la Gorda, y ahí lo tengo, 27 años que tiene ya el joystick, y eso es indestructible, un terminator, vamos, y fue a pillar este mando arcade, y la verdad que cambió todo, yo prefería jugar, porque claro, iba a los salones recreativos, y me llevabas con mandos arcade, llegabas a la casa, y tenías el joystick arcade, pues, maravilloso, y este pasó a la amiga, yo lo vendí, el Commodore 64 lo vendí todo, pero bueno, porque me obligó mi hermano, me dijo, oye, si quieres la amiga, pues, tienes que vender el Commodore, que curiosamente, yo no lo quería vender, no sé, otro niño, yo qué sé, en aquella época diría, mira, que le empujo saco el Commodore, trae para acá la amiga, pero como tú sabes, comprarse una amiga, era un desembolso brutal, yo vengo de una familia modesta, vamos, que llegaba a fin de mes, prácticamente como podía, y gracias a Dios, yo ahora veo en los foros mucha gente, hostia, que yo no pude tener una amiga, y digo, joder, qué afortunado fui, para ser una familia pobre, tuve el Commodore, pero también te digo, la amiga lo tuve gracias a mi hermano, yo, él tuvo que poner su nómina, yo vendía el Commodore 64, y nos avaló mi vecino, que era banquero, o sea, todo eso, para que la amiga entrara en casa, pero bueno, al final, al final entro, con monitor, 150.000 pesetas, en el año 90, 100.000 de amiga, y 50 de monitor, hubo que hacer ahí, lo que hoy llaman, ingeniería financiera, eso es que era brutal, eso era un pastizal, pero bueno, gracias a mi hermano Manuel, pues estuve, en el año 90, cambié el Commodore 64, por este amigo, la verdad que el cambio fue brutal. Eso es algo que trato de explicar, yo siempre, que hay gente que no, que es que no se lo puede llegar, ni a imaginar, lo que supuso el salto, de los 8 a 16 bits, yo creo que fue el salto, más criminal, a nivel tecnológico, que hubo, hasta ahora, en el mundo de los videojuegos, es que no, no tiene ni idea la gente, de lo que supuso eso, era entrar en otro mundo, pero, bueno, y tú viniendo del Commodore, todavía el tema de lo que era el sonido, todavía lo tenías un poco, bueno, claro, yo pasando del CPT, es que yo flipaba en colores, cuando veía la mía. Sí, sí, era alucinante, yo me acuerdo, que fue, yo me enamoré del Commodore, en el corte inglés lo vi, y al final, pues, yo quería uno, yo quería uno, pero mi hermano decía, eso es imposible, eso es imposible, yo no me hacía la idea, de tener uno, y luego, mi hermano, al poco tiempo, al año, aprobó la oposición en Telefónica, y me metió con miedo en el cuerpo, porque yo llevaba un año con la amiga, y me dijo, oye, que yo, la amiga me lo llevó a Tenerife, se me cayeron los pantalones, ahora que ya tengo yo el cuerpo hecho, este ordenador, no me lo quito, y el tío al final me dijo, venga, anda, quédatelo, que yo me voy para allá, y ya está, ya me compraré yo allí otra cosa, al final, él se compró un PC, me parece, pero le dejó él como de una amiga, gracias a Dios, digo, ahí lo conservé, hombre, y sobre todo la amiga, el cambio brutal, ya no era solo los gráficos, y, el sonido, eran las posibilidades que tenía, de crear cosas, o sea, era mucho más fácil crear música, era mucho más fácil crear gráficos, e incluso, era mucho más fácil programar, para un tío como yo, que no sabía ni programar, hacer juegos en amiga, eso, con eso te lo digo todo, con eso, la facilidad que tenía era brutal. Sí, sí, un ordenador, siempre lo dije, adelantado a su época, con un hardware que, antiguo y que quedó vigente, duró bien, y le hizo la competencia completamente, en lo que, a tema técnico se refería al PC, hasta mediados de los 90, o sea, tú salían los PCs, de principios de los 90, y es que el sonido de los gráficos, daban pena, comparado con una amiga, que llevaba ya 5 años, en vigor, o sea, era, era acojonante, yo no, yo no sé como, fue como un ordenador, no sé, lo pensaron como para el futuro, y, y ahí aguantó lo que aguantó, pero, pero aguantó muy bien, eh, muy bien, lo que pasa es que, claro, después se fueron yendo todos los que crearon en la amiga, eh, quedó en manos de otras personas, que no, no tenían mucha idea, y, al final, pues pasó lo que pasó, pero la amiga, sobre todo, yo cuando me compré, el primer, mi primer PC fue en el 96 o 97, ya porque no me quedó de otra, ya la amiga estaba desfasada, ¿sabes lo primero que me chocaba del PC? era, que era todo complicado, actualiza, esto no va, esto, ponle lo otro, me falla, todo fallaba, todo, y el amiga, tío, era encenderlo, yo cuando lo traje de, me lo traje a la casa allí, le abrí la caja, o enchufé los cables, y allí estaba la mano pidiéndote el disquete, y ya está, no había que hacer más nada, no había más, era tan sencillo, que desde el primer momento sabía utilizar un amigo, era increíble. y eso me, esa sensación misma me pasó a mí con el, cuando cambié, cuando pasé al PC, que me pasó exactamente igual que a ti, me cambié al PC, porque claro, aquello ya no iba más, a finales de los años 90, con el tema encima de, ya empezaba a despuntar el tema del internet, y todo eso, ya con la amiga ya no, básicamente no podías hacer nada, hacía ya muchísimos años que había muerto comercialmente, y me tuve que pasar, pero llegué a odiar tanto en PC, que cuando me pasé otra vez para el tema este del Mac, tío, volvía a reconciliarme como la amiga, ver allí los menús arriba del todo, enchufar y no tener que, si la tarjeta gráfica, que si los drivers de no sé qué, que si, yo eso para mí digo, yo joder, he vuelto otra vez a la época de la amiga, así, dejarme de rollos, y de historias, y cuelgues, y virus, y la Virgen Santísima, para mí fue ver la luz, pero, pero completamente, me retrotraí a 10, 15 años hacia atrás, y digo yo, joder, que pasada, pues bueno, aquí después de este inciso, que no tiene nada que ver con el Dynablast, nada, la gente hay que recomendar, Nico, que juega este juego, bueno, yo supongo que todo el mundo a estas alturas, ya no digo este juego, pero sí que habrá jugado un Bomberman, porque es una franquicia, que está vigente desde los años hasta hoy en día, y no para, así que, este juego no envejece mal, este juego, de hecho nosotros jugamos en las reuniones, antes de hacer el podcast, muchas veces lo ponemos, y el otro día también en casa de Fran, llegaron tres colegas, éramos cinco, digo, catapunchi por cinco jugadores, al Dynablast a machacarnos, o sea, que hoy día se puede jugar, y lo disfrutas igual ahora, que en los años 90. Sí, sí, es un juego de los que digo yo muchas veces, que no, en temas de jugabilidad, está completamente vigente, no es juegos que, a veces estos juegos antiguos, los pones después de tantos años, y se te hace duro jugar, por las mecánicas de juego, esto es un juego completamente funcional, completamente jugable, y que no tiene nada que envidiar, a ningún juego de los actuales, que pueda haber para móviles, ni nada, ni nada de eso, juego simple, no hay que más que matar enemigos, y encontrar la salida del nivel, no hay que hacer cálculos matemáticos raros, ni estudiar instrucciones de 30.000 hojas, ni nada por el estilo, pero diversión directa y asegurada, ¿eh? Sí, pues mira, quería matizar una cosilla, el original trae el aparatito para el puerto paralelo, para cuatro yoy, cuatro yoy, ¿eh? Porque yo me lo compré y lo traía. Yo en mi día, en aquel entonces, como todo era pirata, como tú ya sabes, el problema de amiga era que, que te llegaban los juegos antes de que salieran en las tiendas. Sí, yo recuerdo, al final pirateabas, nada más por esa simple, comprabas la micromanía, y como todo venía ya de Inglaterra, y de Alemania, y de Casa Cristo, compraba la micromanía, y cuando los juegos que salían anunciados en, yo qué sé, en la primera página, abrías del Océan, de no sé qué, y que no estaban ni comentados ni nada, no habían ni salido, tú ya los tenías, decías, llamabas al tío, oye, que quería, tienes aquí, yo qué sé, lo que sea, este juego, plus, allí lo tenía el tío, era impresionante, y ya los jugabas, claro, antes que nadie. Pues yo tuve la suerte de que mi hermano Manuel, pues, sabía de electrónica, mi hermano Manuel es que me salvó la vida en todo, tío, hizo el copión para el Comodoro y todo, el copión para dos casetes, y el tío me hizo también, me dijo cómo iban los cables, y yo mismo me cogí una cajita de plástico, en vez de hacerlo con cables, le metí los dos ports de nueve pines de joystick, el de paralelo por detrás, conecté los cables como él me dijo, en un mapita que me hizo, y me pude hacer el aparatito para conectar los cuatro joysticks, y por eso pude disfrutar mucho este juego en aquel entonces, y no, no lo podría haber jugado, porque de no tener el original, no tenías el aparato para cuatro joysticks. Ya, ahí está. Pues nada gente, ahí os queda ese Dynablaster, y nosotros vamos a seguir avanzando, ya veis que como para poner el top 10, llevamos ya como casi una hora de programa. Nada, número 3, número 3, vamos al número 3, a ver, dinos. Pues mira, ahí tenemos el norte y sur. Hombre, norte y sur, tío, norte y sur, este... Un juego de Infograin, estos franceses siempre hacían maravillas para la amiga, un juego basado en un cómic, ¿eh? Efectivamente. Basado en un cómic, y que a mí me fascinó muchísimo este tipo de juego arcade, estrategia en tiempo real, me fascinó esos personajes tan chiquititos, como se veían las batallas, los cañonazos, a mí me parecía un flipe. Mira, hoy día dicen que hay juegos que son, vende consolas, como por ejemplo el de Order, con la PC4, y sé que es el que va a vender más consolas de PC4. Para mí, norte y sur significó venderme la amiga. Norte y sur me vendió a mí la amiga totalmente. Yo fui una de estas tardes al Flecha Verde, y a comprarme un juego de Commodore 64, y justo antes de llegar al stand de Commodore, pues sonó una corneta, ¿no? Pim, piru, 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 y digo yo, ¿esto qué es? Y claro, los amigas ya llevaban un tiempo allí, pero solían estar con la demo esta del muñequito con las bolas. A mí me parecían unos graficazos, pero no me llamaban mucho la atención. Pero claro, cuando yo vi ese norte y sur, puesto en el amiga, con esos gráficos, yo me quedé alucinado. Fue cuando yo dije, Dios mío, yo quiero este ordenador. Me sorprendió mucho el nombre. Me acerqué y dije, ¿esto por qué se llama así? Si esto es el nombre en el que mi hermana le cuenta los secretos, ¿no? A su amiga. El nombre más raro. Pero bueno, me gustó sobre todo el tema de que era también de Commodore. Yo estaba muy contento con el 64. Dije, este es el salto que yo tengo que dar. Yo tengo que saltar ahora al Commodore, amiga. Lo que pasa es que veía el precio y como que de repente el ordenador se iba alejando, ¿no? Eso nunca lo tendré yo en la vida. Dios mío, esto vale 150.000 pelas. No te voy a sacar yo dinero para esto. Me tengo que poner a currar y en aquel entonces estaba todavía con los estudios. Era algo imposible. Pero bueno, como ya he contado antes, gracias a mi hermano me lo pude comprar. Y NortiSup, pues fue de los primeros que me hice la copia de seguridad, ¿no? Como te dije. Me lo pillé rápido porque tenía ganas de disfrutarlo. Es un juego de estrategia de la lucha que tuvieron la guerra civil americana con el NortiSup. Puedes elegir los dos bandos. Puedes elegir el tema de la dificultad de la máquina. Y vamos a ver un puntazo de juego. Siempre he echado de menos que no hubiera indios. Se pudieran coger los indios y machacar a los americanos con los indios, tío. El indio lo que estaba era para tocar los cojones. El indio. Me tocaron los cojones, tú lo has dicho. Te lo habían partidado un ejército. Si empezaban allí con el humo, salían los indios y te la liaban. Pero, claro, lo veías en el juego y decías, tío, qué lástima no ver los indios en masa con los caballos atacándote, tío. Te diría que se culpara. Pero creo que es un remake que han hecho ahora para PC, no sé. Creo que si ya han incluido los indios. No lo he llegado a ver, pero eso leí por ahí. Bueno, me acabas de alegra a la mañana ahí, no tenía ni idea. Porque por fin vamos a poder ser los Cius de... Los Cius de convivencia. Los Cius de puta. Bueno, del bando de los Cius. Norte y Sur, como dice Nico, es un juego de estrategia por turnos. A mí me recuerda poderosamente a Defenderos de Crown. Me recuerda poderosamente que en una combinación entre lo que es la estrategia por turnos y mezclando ahí algunas pantallas con lo que podéis ver ahora aquí en formato arcade, en este caso estáis viendo la de... la de... lo que es una batalla en sí. Pero también tiene otras que es, por ejemplo, el asalto al tren y al... y al fuerte. Y al fuerte. Que van muy rápido, tío, me ha pillado eso. No sé qué cojones pasa ahí que eso vuela. Va tan rápido que es casi incontrolable. A mí esas fases nunca me terminaron de gustar. Había que hacerlas para ganar los fuertes y ganar el dinero y eso, pero no me terminaban de gustar. Yo las hubiera eliminado totalmente del juego. A mí me gusta la estrategia del juego en modo arcade con tu ejército y invadiendo las zonas del norte o del sur y hasta ahí me gustaba. Pero este modo arcade que tiene del fuerte y del... de esto no me termina de gustar. es como tú dices, el muñeco va súper acelerado, te sale el enemigo y yo siempre me lo comía, ¿no? Siempre recibía el golpe antes de matarlo. Y yo no sé cómo se les puso la mano ahí porque este juego yo tengo una historia con él de... no de amor-odio, más de amor pero de odio en el sentido de que yo este lo... lo... este llegó a salir para 8 bits y lo quise... lo quise jugar en mi CPC y me fue imposible en cinta. Lo tuve que devolver hasta tres veces. No era capaz de cargar este juego... este juego en CPC y no lo pude disfrutar ya... No... Miento. No lo pude disfrutar hasta la llegada de la amiga en mi propio ordenador porque luego el primer... el primero de los colegas que tuvo amiga aquí pues él tenía un CPC de disco y me pasó este juego me pasó el CPC de disco como ya él ya tenía la amiga y yo le pude dar caña a este y al Pirates y claro en disco sí que cargaba y lógicamente jugar en Ashten era una ventaja porque esas fases del fuerte y del... y del tren pues claro el muñeco iba muchísimo más despacio pero cuando lo cargo una amiga y veo el muñeco aquel que parecía Speedy González de la amiga que no le parece un petado en el culo ¿eh? digo yo joder y no, no, no debe ser algo que se les fue la olla porque da igual que pongas aquí en emulador que tal que el muñeco aquel va... va volado las versiones de 8B tienen las cargas muy grandes tanto la de Commodore como la de A30 sí, sí aquello una cinta yo no sé parecía una TDK de 90 aquello yo no sé qué claro era interminable y como era tan larga las cargas pues siempre te podía dar algún error yo en Commodore lo he visto ahora con los emuladores la verdad la versión de Commodore no me ha gustado porque son todos los todos los sprays pequeñitos los sprays pequeñitos son en negro la versión de Astra está mucho más bonita y mucho más colorida es mucho mejor que la versión de Astra vamos si no hubieras sido una amiga con el Astra lo hubieras disfrutado bastante bien no, el CPC estaba muy guapo además bueno no Infogred en general los estudios franceses al CPC lo trataron lo mimaban lo mimaban eso es así y la versión de Norte y Sur para CPC es de lujo es impresionante bueno pues nada yo no sé si quieres agregar algo más de Norte y Sur sí solo una cosita la única pega que le encuentro al juego es que para cambiar el ejército digamos de la infantería a la caballería y al cañón pues tenías que darle a la tecla la pega que siempre ha tenido la amiga de utilizar un solo botón por desgracia sí sí porque yo recuerdo yo no lo sabía hacer yo una amiga tenía ya el telemash el telemash pero el 200 que es el el de la palanca naranja porque luego primero hubo un telemash que lo tenía mi colega que era como negro era así como alargado y negro no tenía la misma estructura y claro aquello tenía dos botones y recuerdo por ejemplo cuando yo la gente esta del kickoff Anko sacaron como el kickoff pero en baloncesto que se llamaba tip off ver de kickoff se llamaba tip off y aquello traía allí que se podía jugar con dos botones y en la vida supe yo o configurarlo o supe como hacerlo funcionar yo no lo sé pero sí que esperaba que se jugaba todo con un botón mira el telemash 200 de la palanca naranja realmente los dos botones como vienen de fábrica hacen la misma función no trae dos botones para Amiga pero por ejemplo si utilizas el de Mega Drive y el botón B y C el A no te funciona o el de Master System por ejemplo los dos botones funcionan lo que pasa es que que juego en Amiga con dos botones ya fue en la última época ya empezaron a darse cuenta que el jugar con un botón era un lastre la culpa la tuvo la misma compañía tendrían que haber sacado un pad o un joystick con dos o tres botones porque es que es curioso pero los ports de Amiga los dos ports soportan directamente tres botones o sea fácilmente se podía haber hecho un joystick con tres botones para la Amiga imagínate jugar al Golden Ace con pues con salto magia y botón de pegar pues eso se podía haber hecho perfectamente pero no se hizo pues sí claro no había un joystick no había ningún fabricante que hiciera un joystick así para Amiga pues qué pasa que las compañías de software no iban a ser el juego para tres botones para dos botones lo hacían para un botón después se tuvo un poco en cuenta por la opción de poner dos botones porque se sabía que había joysticks que se podían utilizar en la Amiga con dos botones y menos mal que pues ahí se tuvo un poco en cuenta luego aparte otra cosa ya es el pad de la CD32 pero eso ya lleva un microchip para sacar hasta seis botones pero para eso es exclusivo de Amiga CD32 es una lástima es un lastre que tiene ahí la Amiga con el tema del botón que bueno mucha gente se queja por eso sí que es una pena porque por ejemplo mira se me viene ahora a la cabeza una conversión que a mí me parece lo que es técnicamente a nivel gráfico pues ya es que había en la época de que estos estudios como Outsang y tal que no disponían del código fuente de los juegos tenían que hacerlo a ojo como mejor les saliera una conversión como es el el mítico Dragon Ninja que más tarde conoceríamos aquí también como Bad Dudes yo toda la vida lo llamé Dragon Ninja luego cuando sale la consola es como el Bad Dudes y digo que cojones es el Bad Dudes ni que ni que os se supone que el nombre original es Bad Dudes versus Dragon Ninja sí efectivamente que cosa pues ese amigo está muy bien pero luego cuando tú vas a saltar claro te dices tú aquí si tuviera el botón 2 claro falla el control el juego para mí es un pedazo de conversión la verdad el sonido lo gráfico calca prácticamente la máquina pero es verdad que la comunidad miguera lo tiene muy machacado por el tema del control yo como me hice a él pues dije bueno me conformo me hago el salto es verdad que el salto es muy raro muy extraño pero es verdad que ese juego con dos botones cambiaría totalmente es el control es la única pega que tiene ese Dragon Ninja de Amiga claro ahí estaba Bizarma tenemos para los Amiga sobre todo para los 1200 con disco duro está el VH Download que esto lo que hacen es pasar el juego al disco duro y lo que están haciendo es le ponen un pequeño programita para sustituir lo que es las teclas que utilizábamos como segundo botón la barra espaciadora o los chips o las teclas de Amiga entonces ¿qué pasa? pues que ahora tú coges te bajas el norte y sur le pones este programita lo pisas y coges un joystick de dos botones por ejemplo como el de Mega Drive o el de Amiga CD32 y cambias puedes cambiar el ejército con el segundo botón y casi todos los juegos lo están haciendo así en Golden Ace también tiraba la magia con las teclas y tú ahora con este juego instalado en el disco duro pues la magia la tiras con el segundo botón y la verdad es que se nota la comodidad claro es que eso no es que cambie radicalmente el juego pero bueno o sea sí porque te cambia la jugabilidad casi por completo es que es tremendo sí pues sí en Comodores muchas veces también le pasa lo mismo estamos hablando que las teclas para el segundo botón ¿cómo utilizaba la barra espaciadora? pues la barra espaciadora resulta que en Comodores es igual que darle en el puerto 1 al disparo entonces yo con el joystick que me hice de máquina lo que hice fue ponerle un segundo cable y ese segundo cable lo enchufaba al port 1 y iba directamente al segundo botón y entonces no tenía que darle a la barra espaciadora por ejemplo como en el comando para tirar la granada sino que podía jugar con los dos botones esa solución si la encontré en su día en el Comodores 64 que hace poco el amigo Vieno también lo hizo con su mando a arcade eso era una solución muy práctica pero en Amiga ahora con el VHU están solucionándolo con el tema de este programita que pisa para poner el segundo botón por las teclas se agradece por cierto VHU lo hace este de marras que hay que recordar a la gente por si no lo sabéis que no todos los juegos en Amiga se podían instalar porque había muchos que no le no es que no leyeran los disquetes tú cuando los cargabas en el Wordpress sí es como que no podías acceder a no podías acceder no tenía ni siquiera el icono de acceso claro entonces este programa lo que hace es viene a solucionar un poco eso de que tú puedas instalar todos estos juegos en el disco duro porque había otros muchos Nico que esto yo si me pongo ahora no tengo ni puta idea de hacerlo pero en la época lo tenías que manejar porque era el pan nuestro de cada día había otros muchos juegos que aunque no tuvieran posibilidad de instalarse sí que podías acceder al contenido del disco y yo los llegaba a instalar en el disco duro ya con el Amiga 1200 los llegaba a instalar en el disco duro de tal manera que copiaba todos los archivos del interior del disquete o de los disquetes y tenía varios disquetes los copiaba del disco duro en una carpeta y ahí editaba no sé qué archivo con el accediendo desde el en Amiga se llamaba Siel creo lo que es la terminal de la consola de comandos o lo que sea y cambiaba como la ruta para que en lugar de leer desde disquete leyera desde el disco duro y tal y los podías instalar así pero claro aquello ya era no era una cosa que supiera hacer todo el mundo ni nada eso se llegó por conclusión yo qué sé experimentando un día y joder y qué pasa si hago esto aquí y sí que se podía hacer pero era sólo con los juegos que te permitían leer el contenido del disquete esto es que no podías hacer nada jugar y ir pa'lante pues nada Nico que eso eso era el tema de instalar los juegos en el disco si podías acceder al contenido te buscabas la vida muy mucho y cambiando ahí unas líneas en la consola en el siel de la amiga para que leyera de disco duro y no de disquetes y los que no se podía pues nada en aquella época no había el programa este de marras así que te lo comías tal cual y si tenías que cambiar 20 veces de disco cambiabas y era lo que había no sé si quieres añadir algo más del norte y sur o quieres que avancemos una posición al número 2 pues venga dale y número 2 bueno número 2 tenemos Hired Gam de Synosis más bien de los chicos de DMA de Sync los de Lemming efectivamente hicieron virguería en la amiga DMA que bueno ahora supongo que ya lo sabréis todos a esta altura son la gente de Rockstar del GTA para que os hagáis una idea por aquella época pues se dedicaban a hacer todo este tipo de cosas que nada tienen que ver ni con GTA ni con nada son desde Lemmys Blood Monies este Hired Gam yo que sé tienen juegos así un poco que quien lo diría hoy en día están más encasillados en ese género de lo que son mundos abiertos o sandbox efectivamente y en aquella época pues se dedicaban a hacer prácticamente de todo lo mismo te hacían este Hired Gam que es más tirando rollo RPG el Lemmys que es ya no sé como estrategia puzzle a un Blood Money que es un juego de naves normal y corriente todavía la verdad que sí yo este sí que no lo manejo mucho lo vi también en su día es un juego que ocupa no sé si tres o cuatro disquetes en amiga tres disquetes me parece que son háblanos un poco de él Nico pues mira es un juego que la verdad que ha pasado un poquito desapercibido por la comunidad amiguera yo creo que es porque simplemente el juego cambia de si juegas solo te puede parecer un juego mediamente mediocre buenecito pero si juegas con cuatro jugadores como digo yo el juego cambia totalmente y yo en su día lo disfruté con con cuatro con dos sobrinos míos y un colega formamos equipo equipo para terminar este juego este juego que está bueno la historia es un poquito así estamos en el año dos mil setecientos en el futuro y como buenos humanos pues tenemos una pila de planetas ya conquistados es lo que nos gusta a nosotros y exprimirlo al máximo y pues en este planeta pues otra curiosidad humana es que estamos experimentando con los animales haciendo nuestras perrerías como siempre hasta que los animales pues se hartan y y estos estos experimentos pues se toman el control del planeta y y claro hay una llamada de socorro y entonces pues que hacemos nosotros pues mandar allí a unos mercenarios a recuperar el chiringuito no vamos a permitir aquí que cuatro ardillas se queden con aquello y pues mandamos a una serie de mercenarios de los cuales podemos elegir doce tenemos tenemos de todo tenemos soldados tenemos mercenarios tenemos robots y cada uno con sus características diferentes este juego pues como se puede estar viendo en la pantalla se ve en primera persona está dividido en cuatro pantallas si jugamos solo tenemos que manejar a los cuatro personajes siempre en este caso con el ratón porque para que sea más fluido pero si jugamos los cuatro jugadores pues tenemos una manico de posibilidades muy grande nos deja jugar con las teclas ahí estaba mi amigo Dani con dos joysticks y con el ratón o sea puedes combinar como tú quieras para manejar los cuatro jugadores yo me hice mi equipo con Daniel Tecla mi sobrino el Cebolla y el otro sobrino el Popeye son personajes que han salido mucho ya en el en el podcast de retro entre amigos y decidimos de terminarnos el juego un juego bastante bastante complicado porque bueno pues cada fase hay que ir recogiendo objetos hay que encontrar la salida de cada misión y la cosa al principio parece sencillita pero se va se va complicando muchísimo entonces pues bueno tenemos un montón de objetos que podemos utilizar tenemos comida munición como en los juegos de RPG hay que tener todo eso en cuenta y tener siempre la mochila siempre llena porque siempre nos va a hacer mucha falta aunque vemos que el juego en primera persona hay que decirlo no se mueve como un Doom la amiga no podía tirar de eso ni de coña lo que se mueve es a pantallazo es como si el mundo fuera como hecho de cubos entonces vamos andando cada paso que damos es como un metro o un cubo que avanzamos y así pero bueno se juega bastante bien yo por lo menos a mi me flipó el juego el juego engancha mucho si lo disfrutas como ya te digo con un equipo con tres colegas y vas pasando las misiones hay que decir también que la dificultad más grande que radica en el juego es que si uno de los perdón si uno de los compañeros muere si al terminar la fase está muerto y decide seguir a la siguiente ese personaje ya no sale más en el juego con lo cual cada vez que moría uno de los compañeros había que decir señores volvemos a empezar la misión y el colega se ha muerto y había misiones que eso era madre mía y una vez y otra vez pero tío pero que has hecho claro porque es que no solo te podían matar los aliens es que te podías caer por barrancos te podías matar el agua o sea te podías ahogar hay multitud de cosas que acababan contigo entonces la dificultad era extrema y a eso hay que añadirle que había misiones con verdaderos laberintos pero vamos que yo me tuve que romper la cabeza con la típica libretita ahí está hay un laberinto que es el el de puertas que teletransporta a otra habitación no es el típico laberinto del minotauro que tú vas buscando no no es teletransportación de habitaciones con lo cual imagínate o sea encontrar tú la salida y después explicarle a los otros tres decirle no esta puerta esta puerta esta puerta hasta encontrar la salida pero la verdad que era era un juego muy muy chulo los sonidos son buenísimos una ambientación muy alien cuando se rompen los huevos las puertas como se abren como alien incluso yo en su día no lo llegué a disfrutar pero en el 1200 tiene más sonido FX tener más memoria y una de las de las personajes femeninas lleva una ametralladora que suena idéntica a las que llevan en alien el regreso los marines una auténtica gozada es que gasta las balas nada por escuchar la ametralladora tiene una banda sonora acojonante también que bueno que podéis escuchar aquí a lo largo del vídeo así muy también muy futurista muy tal y para los que no conozcan este tipo de juegos lo que es la mecánica en sí en aquella época se llevaba mucho por ejemplo en juegos de rol tenemos los ejemplos de Bastale Might and Magic los Isiars no sé si te acuerdas de los Isiars y todo esto más o menos todos se manejan como estáis viendo ahora en pantalla una pantalla parada avanzas por como dices tú por cuadros pantallas o no sé cómo llamarlo que hacía que yo este juego aunque no le doy mucha caña sí le di a los Bastale que eran juegos que me gustaban mucho y hacían que por ejemplo tú tuvieras que coger eso la libreta y dibujando cada pantalla para confeccionarte tu mapa luego posteriormente vino lo del automapa y eso pero eso ya fue más allá al principio era papel y lápiz y poco a poco y había cosas como por ejemplo tú cuentas esto de las puertas que te teletransportaban y tal por ejemplo en el Bastale yo recuerdo que había los famosos spinnings que llamaban spinnings en inglés que eran simplemente que entrabas en una pantalla y no te dabas cuenta pero te cambiaba la dirección del personaje llevabas varios personajes de la cuadrilla te la cambiaba y tú pensabas que ibas en la misma dirección y te jodían vivo y ahí como no llevaras hechizos de brújula y llevaras bien el mapa puesto y todo el tema perfectamente cartografiado la gracia que te podía armar en un laberinto de esos pues no te digo nada era acojonante este tipo de juegos normalmente era como los que tú jugabas estilo Dungeons & Dragons aquí cambian la ambientación totalmente y la basan en el futuro y la verdad que eso también me gustó me gustó bastante también es decir que había cubos un cubo entero como una posición donde tú ocupas que también tenías que mover los cubos para intentar encontrar la salida recuerdo una anécdota muy buena que era había habitaciones muy grandes que antes de pasar a esa habitación la puerta estaba cerrada prácticamente por un cubo que solo tenías que empujar y ya estaba la entrada pero claro cada habitación estaba custodiada por un pollo de dos patas tipo Robocop y eso te destrozaba claro y tengo una anécdota que me acuerdo yo que me dieron venga nosotros nos colocamos en dirección a la puerta para disparar y tú Nico empuja lo que es el cubo y que salga el pollo y nosotros nos encargamos entre los cuatro nos encargamos de él claro yo empujé el cubo salió el pollo yo cuando vi la parraca que se estaba gilleando cogí me metí dentro de la habitación y volví a empujar el cubo y claro ¿dónde estás metido? yo digo yo me metí en el cuarto ya no quiero saber nada cargaron los vosotros tío y creo que murieron los tres la putada que leía ahí y nada así un montón de misiones muy chulas y unos enemigos muy chulos decirte que había que para salir del planeta había que conseguir cuatro tubos de energía para la última misión para ponérselo a la nave de escape o la que escapabas de allí entonces esos tubos de energía eran una putada porque pesaban un huevo y el peso en este juego era vital porque si metías un tubo de esos en la mochila a un ser humano pues prácticamente te dejaban muy poco espacio para cargar lo que era comida y munición pero claro llegaba un momento en que al principio solo endiñabas al burro de carga que era el robot que ese podía cargar el triple que un humano vale el primero para ti pero llega un momento en que al final te tocaba llevar una bombona de butana como digo yo y hacer de butanero claro y ya solo podías llevarlo un sándwich y pocas balas y la verdad que era una putada pero si no llevabas los cuatro tubos no terminabas el juego en la última pantalla los metías en la nave los conectabas y ya escapabas del planeta y salía no me acuerdo bien creo que salía una pequeña pequeño final con el planeta y la nave escapando no había mucho pero algo no era un congratulation típico de los juegos de los 80 tenía su final y eso y nos costó muchísimo trabajo pero logramos terminar con este equipo que formamos logramos terminar el juego lo disfruté muchísimo bueno esto es un juego lógicamente que como digo yo no es un juego apto para todos los públicos en el sentido de que ya estamos ante un juego un juego de características complejas hay que saber jugar hay que dedicarle tiempo hay que tener la paciencia de bueno de currarte tus mapas de saber por donde te mueves saber lo que haces tiene cantidad de variables y cantidad de historias que bueno no es tú un icono no es a lo que está acostumbrado mayor parte de la gente el gatillo fácil llegar y dar matraca no no aquí ya tiene su su historia son juegos que bueno están muy bien si les dedicáis tiempo hay gente que yo entiendo que es verdad que no le gusta el rol y no le gusta y tal pero si le dedicáis su tiempo además este tiene una ventaja que lo podéis ver aquí en las imágenes que está completamente en castellano así que si os queréis acercar a él no tendréis ese impedimento de a lo mejor del idioma para los que no controléis así mucho de inglés y tal que podéis encontrar pues eso en otros juegos en otros juegos de rol de la época que te tienes que enfrentar al idioma sí o sí aquí no aquí ya lo veis ahí F1 entrenamiento juego completo de campaña pues bueno ahí lo tenéis todo perfectamente puesto en castellano no sé si quieres hablar algo más de Jair Gas pasamos ya al number one al number one sí señor pues número uno ¿cuál es el número uno? pues mira el número uno para mí la amiga es Moonstone Moonstone de My Game un juego del 91 increíble que sea de esa época y se hizo es un juego para mí completísimo es un juego que tiene RPG tiene aventura tiene un arcade brutal y sobre todo súper sangriento tiene muchísima sangre fue criticado mucho por eso también menos mal por eso yo creo que los programadores pusieron la opción de quitar la sangre que yo la veía absurda y digo pero ¿quién va a quitar la sangre? le quitas todas las chispas al juego Dios mío por el tema de la crítica de la censura porque aquí en España criticaron el juego brutal la micromanía le hizo una crítica brutal lo puso de pésimo no lo entiendo porque para mí es un auténtico juegazo es raro que eso precisamente que comentas tú de la crítica y demás pero sin embargo este juego que pasaría por ser casi no de los más famosos no era el típico juego que se publicitase a todas horas en todas las páginas de todas las revistas era más bien clandestino y sin embargo es uno de los juegos que los amigueros recordamos con más cariño fíjate tú que es por una parte el sentir popular por llamarlo de alguna manera y por otra parte lo que es lo que piensa en un determinado punto a lo mejor la llamada prensa especializada que son dos cosas que muchas veces no conjugan una con la otra y esto es un juegazo esto es un juegazo Nico esto es impresionante y no viene de una conversión arcade ni nada porque es un juego exclusivo para amiga y para PC lo que pasa es que la versión de PC yo cuando vi la intro que no tenía las voces dije madre mía de mi vida que cambio tío la intro que tiene que tú sabes que es brutal con las voces que se escuchan y los druidas invocando y sale el caballero rojo se ve la parte grande a mi ya me dejó impactado yo dije este juego este juego es la caña y además de eso pues de todo lo que tiene el juego hay que añadirle que encima podemos jugar cuatro caballeros cuatro jugadores aunque no sea simultáneo pero oye están ahí por turno en el mapa incluso te puedes enfrentar unos con otros porque al fin y al cabo solo puedes ganar uno ¿no? como los inmortales ¿no? solo puede quedar uno solo puede ganar uno la piedra solo la puede llevar a los druidas un solo caballero pero bueno la posibilidad de eso de jugar cuatro jugadores estaba muy chula porque podías hacer alianzas no vamos a por este no lo cargamos o este que tiene ya todas las llaves porque bueno el juego pues como están viendo la gente en la pantalla pues es un mapa que se divide en cuatro zonas y cada zona pues tiene como unos estonges unas piedrecitas donde podemos pinchar vamos con la cabeza que representa nuestro jugador y cada vez que entramos en una piedrecita de esta en un dolmen ¿no? pues sale una pantalla y normalmente pues salen enemigos de los cuales pues cada zona tiene sus enemigos distintos hay desde soldados que parecen gitanillos tíos ahí con las lanzas ahora me acaba de empalar uno si aquí las colonoscopias te las hacen rápido aquí desde los los monstruos bestiales los los pitufos estos gigantes tío que con el mazo que están fritos por clavarte en el suelo los monstruos que salen en la zona zona de arriba eso tienen unas muertes brutales desde desde apretarte con la mano y que salga la cabeza como un tapón de bocho hasta comerse literalmente la cabeza y escupirlas sangre por todos lados es brutal vamos es una brutalidad de juego y luego aparte pues tenemos los castillos donde podemos hay una zona del castillo donde podemos incluso jugar a los dados como digo yo ahí está el Eurovegan ¿no? que no lo aconsejo porque al final sale siempre con el bolsillo vacío y la verdad que el dinero viene para comprar pues armadura y espada como un buen RPG pues va aumentando tu armadura tu fuerza la estamina todo lo tienes que ir aumentando porque necesitas llegar a tope a esa lucha final ¿no? donde bueno tienes que enfrentarte a una especie de demonio que es el que guarda la piedra la piedra la piedra lunar para eso tenemos que entre todas las casillas que hay todos los dólmenes hay que buscar cuatro llaves una vez que tengamos las cuatro llaves ya podemos acceder al centro donde está este demonio que nos espera para darnos caña y conseguir la piedra la piedra lunar y ya de ahí se la podemos entregar a los druidas y saldría lo que es el final del juego más cositas el dragón cuidado con el dragón que sale porque el dragón es dificilísimo de matar a mí me costaba muchísimo trabajo matarlo le quitaba las vidas una detrás de otra Dios mío pero hasta que no te lo quitas como la primera vez que te mata te lo roba todo o sea que una vez que te roba ya la llave ya sí o sí no te queda de otra que matar al dragón entonces ahí tienes que ir a muerte con él lo bueno es que tenemos cinco vidas y lo mejor todavía es que podemos ir en la parte baja en el bosque donde están los druidas y ofreciéndole un objeto pues ellos te dan una vida normalmente ofreces un puñal que es lo que menos valor tiene no le vas a ofrecer algún talismán de poder o un arma en la versión pirata yo en mi día jugué a la versión pirata entregaba el objeto que entregara ni siquiera te lo quitaba entonces las vidas eran gratuitas pero el final el final se jodía la versión pirata no podías ver el final ahora ya tengo yo mi versión mi versión original que cuesta un pas y sal a mí en su día me costó dinero ahora ya es casi imposible comprarlo si no te quieres gastar 200 euros de Nebai y la estuvimos jugando en casa de mi colega Fran y la verdad que sí ahí sí cada vez que ofreces un puñal por una vida sí te quita el puñal entonces dices bueno por lo menos que te quite algo sino esto va a ser hay jugadores que están tordiando el bosque metido que aquí tengo yo mis vidas por si acaso me matan vuelvo a recuperarla claro claro ahí está la versión original sí funciona bien sí te quita el objeto cuando se lo ofrece al druida y cuando termina el juego también sale sale el final sale un final animado sale una bailarina y está muy chulo el final está muy chulo no quiero hacer el juego no quiero descubrir el final para el que lo quiera jugar nunca lo llegué nunca lo llegué a terminar yo porque este este juego ojo es difícil muy difícil este juego bueno aquí veis que palmo bastantes veces que te dan matraca bueno ahora hacía ya muchos años que no lo tocaba te dan matraca por arriba y por abajo Nico este juego casi se puede decir que es un juego de tablero con toques arcade así con sus cuatro caballeros bueno no avanzas por casillas pero sí que tienes un movimiento limitado para nación y luego ya pasa el turno del siguiente caballero sí 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 yo creo que mira detrás de este juego hay un vamos prácticamente lo hizo Rob Anderson fue el autor del juego tuvo ayuda a la música y poco más pero el juego prácticamente lo hace Rob Anderson y es una auténtica maravilla yo creo que a este hombre le gustaban mucho los juegos de tablero y eso porque es que impregna en el juego lo que él tenía en la cabeza ¿no? es yo quiero jugar a los juegos de tablero pero quiero jugar aquí en el ordenador y lo hace de manera brutal lo hace de manera brutal porque las batallas son o sea los combates son arcade total super sangriento y lo que tú dices dificilísimo la dificultad es extrema porque tú estás jugando ahora con el caballero de inicio cuando tú consigues aumentar todo la la fuerza estamina llevas la armadura más pesada llevas la mejor espada el juego ya olvídate o sea no solo te sale un soldado sino que te salen dos o tres a la vez no te dejan te acosan pero vamos de una manera lo que pasa que claro cuando tienes todo a tope pegas un espadazo de esto que levanta la espada la deja caer aquí ya lo va a expensar aquí en el lumillo y cortas y cortas y cortas al tío por la mitad o sea los soldados normales caen de un solo golpe pero de rodillas vamos claro tienes tanto poder que la dificultad la tienen que aumentar como sea sino es un paseo para el caballero pero sí que es verdad que es difícil el juego es difícil pero un juego de gráficos es que bueno ahora estáis viendo imágenes de la intro con la musiquilla todas las voces estas y tal que te ponen muy palote eso es que verlo en la época parece una gilipollez pero ver eso en la época lo que dices tú el caballero ahí rojo y tal y llegando ahí al círculo a la Stonehead estas de las intros ya te están tratando a entender lo que te espera en el juego o sea ya tú dices no ve que intro vamos a ver el juego no no el juego está a la altura de la intro y es un juegazo vamos a mí es que me encanta yo yo este por este juego pagué una pasta pero tenía claro que si uno de los juegos que tenía que tener originales en Amiga era el Munestown si 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 queréis gore si dime si que si quiere la gente si quiere gore total y absoluto ver 20.000 formas de morir y es que no sé hay unas ratas o algo así que salían que te cogían te estrangula y te cogen te intentan ahogar y todo si si era increíble mil y una muertes diferentes a cual más gore es espectáculo puro y además tiene muy buena jugada es verdad que es muy difícil pero lo que son los protagonistas y tal que se mueven muy bien los caballeros responden perfectamente a el control es bueno con lo cual es cuestión de cogerle práctica a los enemigos cogerle los parámetros al enemigo para saber por dónde por dónde atacar porque por ejemplo los unicornios esos que salen los leones con el cuerno eso tienes que darle justo antes de que porque si no es que te coge y te levanta y te hacen la colonoscopia como digo yo luego salen los muertos de la tierra estos que salen del barro ah si también es verdad con el toque de violín ese que te tragas en los pantalones y dices esto que tío la primera vez te sorprende y te traga entonces cuando ya le coges los parámetros a todos los enemigos pues más o menos ya te puedes te puedes defender puedes defender bueno recordar a la gente que creo que también Amigamers tiene review potentísima de este juego así que pasaros por su canal pero no dejéis de de verlo porque las reviews los análisis de Amigamers no tienen nada que ver con los de este canal ni los de otros esos están ya a un nivel potentísimo el que sirve Diego a Diego lo tengo que liar yo para lo de para lo de la amiga porque no puede ser tendrá que pasar por aquí próximamente hay que pasar por la piedra hombre sí hacernos aquí un top si vamos agilitando a ver qué jueguecitos de amiga le gustan también también a Juan que está por ahí a ver si hay manera de leír lo que pasa es que Amicón de juego bueno él ha jugado también no ha jugado tanto es verdad que él me pregunta mucho por los juegos de amiga porque le gusta el cacharreo a Kiko le gusta el cacharreo pero hombre tiene que tener también su top 5 en amiga porque también ha jugado a ver si se animan yo hago un llamamiento por aquí pero si no más adelante les tiraré la caña de pescar les liaré les intentaré liar para que pasen por aquí porque estamos unos cuantos Enrique Flunky yo que sé gente que hizo ya sus tops de otros sistemas pero Flunky hizo de Spectrum ¿no? sí Flunky hizo de Spectrum Enrique hizo de Spectrum Diego hizo de CPC y yo que sé hay que liarlos aquí y darle darle a la amiga yo tengo que hacer una amiga también el amigo Vieno que se pase también con el Comodoro también claro el problema de Vieno es el tema de la conexión es el tema de la conexión que no la tiene ahí no tiene el conexión en casa y la vez que lo tuvimos nosotros en el programa tuvo que trasladarse hasta casa de Enrique que hizo como casi 200 ciento y pico kilómetros para ir o algo así que era una ese es el problema si tuviera el conexión en casa lo liábamos rápidamente grande Vieno le mando un saludo desde aquí que es un crack se portó muy bien con nosotros el día del programa se portó muy bien con nosotros cuando lo vimos en Retro Madrid que me regaló por cierto un New York City de 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 Comodoro 64 un juego que que a mí me sorprendió muchísimo porque es que las bases completamente del GTA están ahí está ahí todo tío está ahí estaba ya inventado en Comodoro 64 sí es acojonante y él le llamó la atención cuando lo vio en mi canal y yo lo descubrí de casualidad por el nombre por New York City hostia New York City que cojones era esto y lo pinché y lo descubrí por eso y luego me lo regaló él y lo tengo por ahí lo tengo por ahí original sí señor así que grande Vieno un saludo para él si ve este vídeo que sé que nos ve lo que pasa que no puede comentar y eso porque lo pone muchas veces en la consola me dijo en la Playstation 3 creo que trae y claro tú en la Playstation puedes ver pero no puedes ni comentar ni hacer me gustas ni hacer nada o sea ver y a correr sí disfrutar el vídeo y ya está claro a mí me pasa muchas veces muchas veces cuando veo los directos y eso que lo estoy viendo en el móvil que muchas veces se puede comentar pero la mayoría de las veces me da como un error entonces prácticamente pongo el móvil me pongo los cascos y lo que hago es ver tu directo o el de Kiko y la verdad es que es una pena pero no puedo comentar nada claro yo no sé que acabo de liar aquí no sé que acabo de liar aquí que se me fue la imagen tío nuestra yo tengo tío ahora se ha quedado parado ahora ahora te voy a moverte igual es algo de eso bueno si te ha quedado un momentillo parado pero bueno de todas maneras estamos aquí estamos aquí en oscuro estamos aquí en oscuro pero bueno como ya nos queda solamente lo que es despedir el programa yo Nico de verdad darte muchísimas gracias por haberte prestado a esto ha sido por iniciativa propia no queráis a Nico no lo lié a Nico no lo lié se apuntó por iniciativa propia igual que otros muchos que vinieron por aquí hay gente que ha pasado por aquí que que ni siquiera comenta o comenta muy poco o o ven los vídeos hubo gente que pasó por aquí se apuntó mira y no comemos a nadie así que simplemente sabéis que tenemos que cinco juegos el orden no importa porque lo ordenamos aquí como hicimos nosotros ahora y la máquina tampoco efectivamente ni tampoco la época porque van a venir también top de playstation 1 o sea que quiero decir que no penséis que tiene que ser de ordenadores o de consolas de 8 bits o de no no cogéis una máquina una época la que queráis decís cinco juegos los nombres de los juegos sí que los necesito saber por más que nada por coger un poco de gameplay aquí que veis dos minutillos tres minutillos ahí moviéndose la gente y y es nada es simplemente por eso vale no es por nada por nada del otro mundo así que nada muchísimas gracias por haber estado aquí Nico muchas gracias a ti por tenerme esta oportunidad aquí de echar un rato hablando de la amiga y y nada también le quería mandar un un saludo a Jorge que no ha podido estar me hubiera gustado que hubiera estado con nosotros y y nada volveré con otro talk de Comodores que lo tengo pendiente ahí ah sí 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 no ve mucho la gente la cara tampoco si no me voy a estar muy repetido cuando pasa un tiempo pues preparamos que yo tengo ahí un top 25 tengo para la página web mía tengo de de Atari de Comodores 64 y de Amiga o sea que el top 5 lo tengo de las tres máquinas así que más adelante haremos el de de Comodores 64 y le metemos caña al al Comodores ah pues de puta madre por aquí por aquí te espero con los brazos yo espero que te hayas divertido ya ves que esto es muy ameno no tiene ninguna yo es que claro yo te trato a ti como si te conociera más porque te veo tanto en lo mismo y entonces como que te trato más de tú pero tú a mí por ejemplo no me conoces tanto me escuchas un poquito claro de escuchar del podcast te conozco pero bueno se ve que sois gente como muy llana muy accesible y desde el primer momento ya ya tienes como esa complicidad y ese trato más más personal más más íntimo ¿no? y es de lo que se trata de pasar un rato bueno no se trata de saber ni de traer datos técnicos ni de traer nada simplemente hablar desde el recuerdo desde la experiencia y y eso y pasar un rato aquí entre todos que con la que está cayendo por lo menos que no nos quite aunque sea una hora o dos de de echarla tranquila de 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 esto que nos gusta a nosotros Nico que es un poco de retro ahí está ahí está pues nada gente un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós venga hasta luego